Gracias. 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 Fran Evia, te saludo con mucho gusto desde el Coliseo de Videojuegos de la Liga de los Supercuates. Las emociones están a flor de piel porque hoy nos acompaña, ni más ni menos que directamente desempacado de la isla, él es César Doroteo. César Doroteo, bienvenido César, la rechete. Tengo que hablar así en este podcast, en esa transmisión, porque siento que son… Como que todos empezaron a hablar así y dije… Es nada más el… O sea, es nada más el… Para darle la emoción, como para el… ¡Darle la emoción, mi querido César! César Doroteo, estamos acá en una batalla que va a estar para los libros. ¡Bienvenido seas! Gracias. Gracias. Hasta que se acabe esa música o… ¿Puedo ya hablar? ¿Así ya puedo hablar normal? Sí. Bueno, pero de repente… Incluso con la música. Porque también tenemos otra. Ah, ok. A ver. Ah, no. Esta es… A veces ya es como… Sí, es como de… Tu banda favorita. Anuncio de… Ah, claro. Ah, pero esta es como para el análisis. Este es para el análisis argentino. Cuando estemos también analizando varias de las jugadas que se van a suscitar en esta, la primera Copa Palazuelos. Fran Evia, te saluda con mucho gusto, Alec Fernández. ¿Qué tal, mi querido Alec? Y mirá, mirá que en este momento estamos transmitiendo completamente en vivo desde acá de la Ciudad de México. México. Yo amo México. A mí me gusta mucho México. Pero… Eh… No, nada más. Nada más. Yo amo México profundamente. Son lo máximo los mexicanos. ¿No saben ser narradores de partidos? Eh… Bueno, pues… ¿O no es un sueño ahí como que tuvieron en algún momento? Eh… Recientemente nos estamos involucrando en el mundo de los esports. Ok. Y… Y… Y bueno, hay chamba ahí, eh. Ojalá. 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 Hay mucha. Y, pues, estamos ya aquí en el Coliseo Supercuate. Sí. Eh… Franevia. También está en los controles. Amy Midichin. Me llamo Muñe. Exactamente. Que hoy… Hoy se le llama en… Ahí está su mano. En latín. Ya que estamos en este coliseo. Buenas tardes a todos. Eh… ¿Cómo te encuentras, Muñe? ¿Estás tomando tu bebida insignia? Que no sé si, Teo, ya conocías que a Muñe le gusta tomar esa bebida de diabetes. La bebida de tendencia. Lo sabía, lo sabía. ¿Y cómo vamos con eso? ¿La salud qué tal? Muy bien, este… Exigiéndole insulina a mi cuerpo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ah, muy bien, muy bien. Ah, qué bien. Híjole. Guardando calorías, porque se vienen los fríos. Oye… Ah, ¿cómo te vienen los fríos? Se vienen los fríos. Se vienen los fríos. Y los calientes también se vienen, Muñe. Sobre todo los calientes, pero… Pero ahorita más los fríos, ¿no? Sí, claro. Y… No es una cuestión de temperatura, Muñe. No, no, no. Pero… Claro, o de carácter, ¿no? De estimulación, quizás. Sí, lo… Serás muy frío, pero… Bueno, los fríos… Igual se caliente más rápido, pero… Sí, claro, pues es más… Bueno, pero los fríos expresan sus emociones así. Fluyen los vinos. Ok, claro. Sí. Es verdad. ¿Cómo llegamos a este punto, Muñe? ¿Cómo nos llevaste a esa conversación? Ya van dos veces en este día que nos llevas a conversaciones de esa índole. Bueno… Perdón. Está… Politizando, como siempre, el programa. No, flor de piel. Muñe es muy político y sobre todo es muy panista. Entonces… Ajá. Y ahorita, pues… Entonces, de repente, como que… Pues vas a ver que se mete en estos terrenos, pero… Claro, claro, claro. Siempre, con todo respeto, es un panista buena onda. Gracias, gracias. Es del panismo… ¿De qué…? Del panismo woke. Ah, del panismo woke. Ok. Ajá. Una nueva rama del panismo. Ajá. Sí. El panismo woke, este, ya… Solo no opina. Claro. Se ve feo, pero no opina. Claro, claro. Se queda callado. Haces muinas en silencio. Ajá. Es de los que dice, hay que saber escuchar. Ajá. Ajá. Hay que saber escuchar. Y Muñe… Claro que lo sabe hacer. Sí, sabemos que Muñe es de centro. Sí, sabemos que Muñe es de centro. Yo soy de centro. Mucho panista. Siento mucho panismo aquí. Oye, pues, bienvenidos a este nuevo concepto. Estamos recientemente haciendo algunos streamings. Los pininos, Di. Estamos en los pininos. Exacto, exacto. Somos unos señores con conexión a internet que estamos entrando en estos nuevos panoramas y dijimos qué mejor que traer a César Doroteo para estrenar este concepto en el que vamos a jugar videojuegos. Me encanta. Ponle su nombre, Muñe. Hicimos el gráfico, Muñe. A ver. No van a saber quién soy. Exacto. Muñe. Le gastamos… Ponle… Ahí hay uno. Le voy a tratar de atinar. Es este. A ver. Eso está. Para que no hayas duda. Claro que sí. Esto está en vivo, eh. Sí, claro. Tenemos todo tipo de artilugios. No sé si conocías ya tú a la mascota oficial del League of Super 4. Sí, no sé si está cargado, eh. Está… Está cargado. Oye, te estamos poniendo en aprietos, Muñe. No, no está cargado, pero ya va a aparecer, ya va a aparecer. Ah, ya va a aparecer. Vas a… Pero… A ver, vamos a ver qué va a hacer. No, no, no. Ustedes platiquen y ya… O sea, va a aparecer. En algún momento aparecerá. Ábrale, que venga, que venga, Muñe. A ver, no tenemos… Déjame, doy llamado. Nada más dice que está cerrado, reforma. Hay caballitos. Y en ti que había unos caballos ahí, Fran, ¿qué pasó? Sí, pues me parece que es el desfile militar como cada 20 de noviembre. De la Revolución. De la Revolución Mexicana. Olvidé mi historia. Pero según yo era temprano el desfile, ¿no? Seguían cerradas las calles, eh. Pero seguían desfilando ahorita. Sí. Es que ayer por lo del Corona Capital todos se desvelaron. Claro. Incluidos los caballos. Los caballos. No, y están aprovechando para poner abono a las jardineras. ¿A abono de YouTube? No, no, no. No, pero él está en Las Vegas ahorita, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora va a estar Balvin. Ah, ¿a poco? Mira, el Pim Pum Pam está. ¿Qué? J Balvin va a estar ahí. J Balvin va a estar ahí. J Balvin va a estar ahí, sí. En la esfera. No, la esfera ya se va… No, espérate, ¿qué pasó? Ya la van a quitar. Ya, tiene pérdidas millonarias. ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué chisme! ¿Cómo tener luces prendida todo el día te hace perder dinero? Muchísimo, al parecer. Millones y millones de dólares. Ahora que estuvimos en Las Vegas, tuve la fortuna. ¡Oh! Tuve la fortuna. Tuve la fortuna. Eres un hombre blanco, sabemos que viaja. No, tengo muchísimo dinero y no me pesa, ¿eh? No me pesa. No, pues ya es puro Bitcoin. Sí, claro. La tarjeta. Sí, ya no llegas con tus monedotas ahí, ¿no? Con tus gigotes de oro. En Las Vegas, ¿no? Está la pinche esfera ahí y a mí me saca de pedo porque te da un efecto como de palomilla que va a la luz. Ah, claro. O sea, como que la ves y dices, tengo que ir. ¿Y si fuiste? No, no, no. Me contuve. Y le ponen anuncios así como acá a todos esos medios. Sí. Traía uno de Shbosh. Shbosh. Shbosh, ahí, pues tiene mucho sentido. ¿Qué otra cosa podrías anunciar ahí? ¿Tomaste fotito? No. No, fíjate. Ya sé, ya sé. Ya sé lo de tu teléfono. No lo intenté. Dices que no tiene ahí... ¿Qué otra publicidad le podrías poner a Lesfer? Algo así como de asepsia, ¿no? Es como un grano gigantesco ahí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahí en el medio del desierto. Ajá, claro. Asepsia. Claro, pues tienes la piel grasa y aún así hay el... Cirugía de implantes. De implantes. Un pezón hasta arriba. En este caso. Claro, una chiche. Una chiche, dice Muñe. Sí, doctor. Que podría ser. Y bueno, pues sin más por el momento... Franevi, estamos a punto de comenzar. Esta, la primera, la primera Copa Palazuelos Mario Kart México Tenochtitlán 2023 Copa C. Y... Guau el nombre. Claro, pues es que había que... Sí, claro, claro. Y estamos, pues muy emocionados de tenerte aquí, Teo. Tenemos unas reglas de esto que vamos a jugar el día de hoy. Si me permiten, en cabina, déjenme, estoy nada más... Sí, tenemos gráficos también. Tenemos gráficos por allá. Y aquí está el gráfico. A ver. Ah, nos salió muy bien. Ahí está. Claro. Estén en vivo, estén en vivo. Está aquí. Ahí está. Está viendo usted en pantalla las bases del primer torneo Roberto Palazuelos de Mario Kart México Tenochtitlán 2023 Copa C. Sí. Bueno, todo el nombre, pues es lógico. Sí, claro, claro. Se explica perfectamente. Roberto Palazuelos es un crack. Claro. Y teníamos que... Inclusive ya mató a alguien, entonces teníamos que... Dicho por él mismo. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo estoy citando, la verdad es que... Nomás sus palabras. No estoy juzgando ni nada. Más que dicho confesado, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como lo quieras tú confesar. Y bueno, pues ahí está el number one, Roberto Palazuelos, quien está no patrocinando esto es... No, 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 es en honor nada más. Sí. No, él no va a estar aquí. No. O sea, si usted espera de repente ver a Palazuelos, no va a llegar. Y no nos dio dinero, ni mucho menos. No, ojalá. No, no, no. Este es un homage. Bueno, la copia de Mario Kart, porque vamos a jugar Mario Kart México Tenochtitlán, porque aquí estamos. En nuestra tierra. 20-23 es el año y Copa C, porque creo que los tres lo somos. Sí. ¿No? Cuatro. ¿Tú también, Muñe? No, ¿tú ya qué serás, Muñe? Yo... Una D. Una D, o sea, una D, otra C. Una D. Una D. La otra C. Claro. Una C y una D. Sí, es que son diferentes. Claro. Miren, tóquense las chichis ahorita en casa, y una es más grande que la otra. Sí, no asuman mis chichis. Oye, sí, eh. No las aprieten, porque se las aprietan. Ahora que fue Día del Hombre... Chéquense. Me encantan los memes del Día del Hombre, porque ese sí a todo mundo le vale verga. Pues, claro, ¿por qué te importaría? ¿A qué lo ponen? Claro. Todos los perros y hace su día. ¿Para qué me importaría el Día del Hombre si ya...? Ya podemos dejar de tocarnos la chichis si quieres. Ah, bueno. Igual no está a cuadro, eh. Es que... Ah, no, claro, porque mira... Alex seguía y seguía y seguía. No estuvo nuestra... ¿Cómo se dice? Nuestra... Exploración mamaria. Pero sí, chéquense. Mi izquierda es la más chiquita, por ejemplo. Ya. Mi izquierda es B y la... Fíjate que ahora que lo dices, siento más contundente la derecha. Más... Sí, está más firme. Sí, supongo que tendrá que ver que somos diestros, tal vez. También. Tú, Muñe, que eres... Y trabajamos con la chichi derecha. Sí, bueno. ¿Quieres enseñar alguna chichi, Muñe? No, tú que eres ambidiestro, Muñe, se sabe. Ajá. Eh... ¿Cuál considerarías que es la parte del cuerpo que más utilizas? ¿La derecha o la izquierda? No ideológicamente, porque esa ya sabemos. Ah. ¿Pero te refieres solamente al seno, Fran, o a todo... A todo su cuerpo. Pues ahora que... El motor del cuerpo. Es que surge la duda ya ahorita. Es que sí, ¿verdad? Sí le surgió la duda. Eh... A ver, yo creo que el lado derecho. ¿Lado derecho? Sí. Pero tú naturalmente eres zurdo. No, no, no. Bueno, era... Era zurdo. No. De niño. Por eso, o sea... Ajá. O sea, ¿tú consideras que ya no eres zurdo? Porque me... Me hicieron cambiar a la mano derecha y ahora escribo como si fuera zurdo con la mano derecha. Por eso escribo así. No vengas a meter tus cosas de terapias de conversión aquí al programa, ¿eh? No, no, no. En serio, sí me pasó. Oye... Eso está... Ahora entiendo porque estoy aquí. Y pido una disculpa, Teo, de veras. Hay mucho que platicar con el Muñe, ¿eh? Sí. Hay muchos temas. Hay muchos temas. De los cuales platicar... Hay que construirlo y construirlo y construirlo tres veces, ¿eh? Sí. Bastante, bastante. Está ahorita en remodelación como el Estadio Azteca. En terapias de conversión. Ay, no, Muñe. Sí. Qué fuerte. No pensaba que fueras así. No, es la vida que me tocó. Pues sí. Muñe, antes de que nos digas quién te tocó, ¿nos puedes poner las reglas? Claro. Ahí está. Bueno, pues esta es una convocatoria abierta a la Liga de los Supercuates, a César Doroteo, Teo, y a Supercuatitos en general porque usted, si está en casa y ahorita no tiene nada que hacer, hay una oportunidad para que participe. Exacto. Las reglas son las siguientes. Vamos a jugar tres Grand Prix de Mario Kart 8 con las siguientes características. A 150 CC. Cualquier vehículo, cualquier personaje, cualquier habilidad de juego está bien permitida. Buenas reglas. Y no se vale llorar, Muñe. Esa es la función. Yo no lloro, yo no lloro. Me quejo. Expreso. Los dos participantes... Prohibido sollozar. Los dos participantes que tengan la mejor puntuación acumulada en los Grand Prix, que son tres, igual es un chingo, ya veremos si nos pasamos de chorizo. Sí, todo esto sujeto a cambios. Sí. Como me vaya sucediendo. Pero los dos que más puntos hagan, se van en línea y hacemos una partida en línea con Supercuatitos. Oh my god. Para ver quién se conecta y competimos los tres, o los cuatro, o los cinco, o los que se conecten. Wow. Y, Muña, ¿me permites nada más? Gracias. Gracias. El ganador se... Ah, bueno. Esto es importante. Eh... Los dos participantes que tengan la mejor puntuación acumulada en los Grand Prix competirán en una partida en línea abierta a Supercuatitos. Si falla la convocatoria Supercuate, porque puede pasar, entonces jugaremos contra niños japoneses a cuatro carreras. ¡Ay, wow! ¡Ay, los peores! Pero sería un mejor espectáculo, francamente, y con todo respeto lo digo para nuestro amable auditorio. Ah, sí. Los japoneses hacen todo mejor. El ganador se lleva el derecho a decir que ganó y los demás se la pelan. O sea, es como el concepto... Eh... Sentido hipotético. Hipotético, sí. Ah, sí. Completamente. Esto en léxico videojuguístico, eh. Ah, sí. Sí. Inclusive, si usted no tiene pene, no tiene que ver. Ah, claro. Sí, puede ser una mandarina. O sea... Claro. ¿No? O sea... Sí. Yo gané, me la pelan. Y ahorita es temporada. Porque yo no me quiero ensuciar la suña, ¿no? No, están bien grandotas. Ayer fui por una... Te lo juro. Ahorita buena mandarina. Sí, buena mandarina. Vaya, vaya al súper. Buen dato, eh. Incluso podría ser un huevo duro. El que hay que pelar. El que hay que pelar, que es una monserga. Sí, sí, sí. ¿Y en qué huevo duro todavía? ¿Qué? ¿El huevo duro? O sea, es que a veces se pela bien y a veces como que sí es... Te tardas hasta cuarenta minutos pelando un huevo y te lo comes en qué? En seis segundos. Me parece que es el punto de cocción. Sí. Pero fíjate que está el hack ahí que lo vi con Jimmy de pongámoslo a prueba. Ajá. Ajá. Donde... Lo pones en un tupper y lo sacudes mucho el huevo. Ok. Y se pela. Oh, guau. O sea, se escapa. Jimmy. No, 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 no. Él siempre se queda. Ah. Él siempre se queda. Ahí. Habrá que ponerlo a prueba, eh. A ver si... Si se va o se queda. On probation. Entonces, bueno, usted tendrá derechos de decir que hay pelación, de la pelación que usted guste. Si gana el supercuate en línea, entonces será credor ese supercuate al punto anterior y tendrá, pues, derechos de decir que le pelamos la mandarina. Ok. Y si hay empate, todo se define en Mario Kart 64, que también lo tenemos aquí cargado. Oh, guau. Esas son las reglas. Qué contenidazo. Esa es la primera Copa Palazuelos. ¡Y ahora sí, Muñe! ¡Ponme! ¡Ponme la pinche tele! ¡Ponme la pinche tele! Guau. ¡Qué anticlimático! ¡Ti, ti, ti, ti! Bueno, trae lo suyo. Ya, trae lo suyo. Ok, ya tengo control. Usted tiene que saber que en este espacio, la red tit, al invitado le dejamos escoger el juego, y tú fuiste el que escogió Mario Kart. Sí, de hecho escogí Smash Bros, pero te dio miedo. ¡Ay, guau! ¡Guau! Hay que decirlo. Hay que decirlo. Ese es el chisme que traigo yo hoy. Bueno, sí me dijo Smash Y te dio miedo Pero también Mario Kart dijo Y yo dije, mira, me están invitando Tampoco voy a ponerme mis moños Es que en el Smash No, pues ¿pa' qué? No estoy preparado No estoy preparado, la verdad, me dio muchísimo culito Ay, bueno, ¿y cómo vamos a escoger el...? ¿El qué? Ahí estamos todos ya, ¿no? Hay que ponerle LR Hicimos una fuerte inversión en controles ¿Puedo jugar yo también? No, Muñe, por supuesto ¿Son nuevos? Algunos Ok A Muñe le tocó el viejo, perdón Siempre me toca el viejo Ahí estamos Entonces, bueno, personaje libre, ¿eh? Usted puede... Ahí estoy, yo siempre... ¡Ya empezó Muñe! ¡Ya empezó Muñe! ¡Ya lo apagaste! ¡Ya empezó Muñe! Muñe, ¿por qué apagaste? No, 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 quería aprenderlo Estaba aprendido, Muñe ¿Qué hice? Apagaste el juego ¿Cómo voy a apagar el juego? ¡Estamos de regreso! ¡En la copa, la copa, palazuelos! ¿Cómo puedo apagar el juego desde aquí? No, lo pusiste en espera, Muñe Es que, fíjate... Solo un botón no tenías que apretar Un botón Quizá esto no lo sabe todo el público que está viendo este programa Pero Muñe ya se le conoce como el Muñepausas ¿Por qué? ¿Sabías que en los torneos oficiales de pelea, Muñe, si pones pausa, pierdes, ¿eh? ¿Neta? Pierdes punto, ¿eh? No, pues no pongan en la pausa tan cerca de los botones ¡Ah, claro! Lo que pasa es que tienes dedos ahí como que muy provenientes Los tengo gordos, sí Ahí está Ah, ya, gracias Ahora estamos Gracias Ahora LR LR, Muñe, no tienes... No Eso Ahí está, yo ya estoy Eso Voy al azul, falta alguien, ahí estamos Ok ¿Qué pasó, Muñe? Mira, ahí estás, busca, encuéntrate ¿Ya viste? Ok, yo soy el verde, Shy Guy Sí, me define un poco, ¿eh? Me siento identificado con el Shy Guy Un poquito... Porque tampoco tan shy, o sea, anda por ahí Pero Guy sí eres, ¿no? Sí O sea, sí se es un tipazo ¿Qué onda, dude? Pues soy medio Shy Guy, ahora que lo mencionas Bueno, pero ya tú, pero dos, tres chelas Dos, tres copitas Y se te quitan los shy, va Oye, a ver, ¿qué hago con qué? Porque yo no, yo no salía a jugar el Mario Kart Yo jugaba el otro A mí me gusta más la Pepsi Claro Este, el... ¿Cuál jugaba? El Crash Team Racing El Crash Bandicón Ajá ¿A poco? Esa nunca me gustó No Pero bueno, es como de niño La mecánica es la misma, no Es como de niño apestoso, ¿no? Está muy sencillo Es que no tenía Nintendo, o sea, tenía el otro Yo tomaba Pepsi Sí, sí, sí Pepsi Pepsi Sí, hay cierta población que le gustaba más del otro Tú eras más de Pepsi, ¿no? No, pues de lo que había Mira, ¿hay un Mercedes? Órale Yo creo que vamos a... Oye, a ver, espérate Porque... Pues debe haber ya antes de... Ahí está Claro Ahí tú, ahorita, Fran, arma el que más te guste ¿Para qué nos metemos a detalle? Ah, o sea, depende de lo que le pongas Sí, se comporta de maneras distintas Pero tú ahorita diviértete, mano Pero aparte, sí En lo que le agarras el pedo ahí Es uno que le combina al coche también, ¿no? O sea El que más te guste Es la magia del Mario Kart Que tienes todo para que te guste Estamos acá Algunas personas en los comentarios Que nos están diciendo todo su amor Muñez Wario Sí Sí Y bueno, tú eres el invitado Escoges la primera copa Ay, me encantó Fíjate que... Dame... ¿Quieres de aquí o me voy al otro menú? A las clásicas Vámonos a las clásicas Porque... A ver Y vámonos a... La corona La copa especial Bueno, no me gustó A ver, dale a la derecha Esa Circuito Yoshi Circuito Yoshi Vámonos La copa huevo Buen circuito Vámonos Hablando de huevo, fíjate ¿Eh? Redondeando Claro que sí Fíjate que... Debe saber raro Un huevo de Yoshi cocido Claro, y en general, ¿no? Sí Bueno, y crudo Pero tiene mucha vitamina Yo creo que ya... Ya haciendo huevo Pues ya todo sabe a huevo Ah, bueno, eso sí Bueno, no El huevo de avestruz A mí me dicen guaruñe Ya la gente está comentando Guaruñe Sí, soy Eh, has tenido oportunidad entonces De comer huevo de avestruz Revuelto Oh Duda, ¿con cuál acelero? Con el A Ah, ya estoy Ok Ya estoy ¿Y qué más debo saber? Bueno Eh... Con el B, frenas Pero yo no voy a querer frenar Eh, brincas con R Eh... Lanzas con L Con el L, ajá Ok Y arrancamos Ok, vámonos Arrancamos la potente Copa Roberto Palazuelos Sí, claro que Hijo, es que son 150, ¿verdad? Los odio Sí, bueno, pues son Son reglas oficiales Sí, sí, sí Ya, ya ¿150 qué? Eh, nada Ah, ok Es que escoges la velocidad De el cilindraje De tu motor Ah, claro, claro Fíjate que No me está gustando Esta motito que agarré No, ¿sabes qué es la velocidad? La velocidad No me está gustando Nada Oh, no Andamos trojeando Y me lleva No Ya no puedo cambiar La pinche moto esta, ¿verdad? No No, tienes Hasta Hijos de su Perdón A veces digo Ah, aquí sí podemos insultar ¿Eh? Ah, sí El contexto aquí sí lo permite Puedes decir cosas horribles Está permitido Sí, o sea El amable auditorio lo sabe Sí No juzgamos Que cuando se está jugando videojuegos El cerebro está en otra cosa Claro Y si nos quieren cancelar Pues ni modo Ni modo Ay, pero eso Es lo que hay Ay, 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 ay Ay, hijos de su chingada madre Exactamente De su puerca madre, diles Su puerca madre A ver si que tengas en la mano también No, no, no me Escogí mal esta moto, güey Ando bien muñe, güey Andan los tres bien desaparecidos, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya aquí me estoy rifando un tiro por el primer lugar Ay, yo no sé en qué lugar voy, la verdad Pero, 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 pero está padre el lugar, ¿eh? O sea Sobre todo el paisaje, ¿no? Se maneja rico Chinga Se maneja rico Está riquito, güey Es como la carretera a Guadalajara un poquito ¿Sabes qué? No autorizo esto que estoy viviendo, güey Ni modo Vámonos, vámonos, vámonos Lo bueno de Mario Kart es que siempre puede haber ahí una sorpresa, ¿no? Claro Como en la vida misma Sí, hay que reír de cada detalle de la vida Claro Eso sí Cuando crees que vas mal en la vida, de repente Vas, ¿qué? Vas Oye, pues Checo Pérez, ¿no? Campeón, subcampeón Estuvo hace poquito aquí en México, ¿no? Sí Algo pasó aquí Aquí fue la Fórmula 1 en México Aquí nació, de hecho Déjame, te pongo al tanto en asuntos heterosexuales Ah, es que sí Porque de por sí no me interesan Y luego estuve tres meses encerrado en una perra isla Ah, ¿qué tal, eh? ¿Nos vas a contar chismes de la isla? Pues no hay mucho chisme, ¿eh? Es una experiencia traumática Usted puede no vivirla, no la viva Pero bien, aquí estamos ¡No más! Hijos de su Hijos de su Dilo, 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 vívelo Mira, remonté al final, remonté al final ahí un poco Y a mí me mandaron al... ¡No! Ah, ya acabaron Ah, ya Oye, muy bien, Fran ¿Quién eres, Fran? ¿Pero cómo le hacen para ir más rápido? Disculpa Acelerando más Pero yo le apreté muy duro el A Ajá No, es de que más la... Bueno, pues ahí tenemos ya los primeros números Ok, ok La gente está comentando en el chat como desesperada, la verdad Sí, así... ¡Aaah! ¡Métele! Ya inclusive le estoy diciendo, ya no se desesperen tanto No se desesperen tanto Apriétale más duro el A, dice José Miguel Salcide por ahí Ah, ok, ya Voy a asumir el A Sí, sí, sí La gente dice que se ve de mala calidad Bueno, eso ya es culpa de Muñe Yo ya no me voy a meter más ¿Qué? No, no Pero ya está seteado No, ya está seteado para mí A ver, métete a los ajustes No vaya a ser, Muñe A lo mejor es tu internet, chava También revisen su internet Porque a veces no tienen los megas que dicen que tienen Ah, ¿sabes qué sí podríamos hacer? Mira ¿Qué? Ah, no, pues no tiene nada que ver No, nada Nada, nada Nomás estoy... Estoy distrayendo ¡Ay, se me tronó la moto! Hay que ir a Cuernavaca Pero otro día Oye, cabrón, vamos al Thaís, man Al Thaís, guau Sí ha sido, ¿no? Solo para morelenses, güey Ay, hijos de la ch No, en esta sí me recupero Esta es buena pista, eh Muy buena pista No, mames Si tan solo supiera aprovechar la bondad de la pista Ay, qué buena pista, eh A ver, te voy a dar una pista Que es rojo por dentro Amarillo por fuera Ok Y cuando lo aprietas Ah, no, la verdad no Es un pollito Esas adivinanzas como cachondas, ¿no? Ah, no, ya Que hacía Héctor Suárez Sí, con su personaje de Tomás Aparte cachondas Sí, que era así como... Bien raro, porque era con su mamá Era con su mamá y con un cierto blackface también Ah, bueno Eso sobra Sí, sí, sí Sobra hacer la precisión Como olvidarlo Que no se juzga Solo se observa, eh Sí, pues era otro México, ¿no? Sin duda alguna No mames Muñe, tú a Toad le dices honguito, ¿cierto? Eh, no No, ah, pensé Yo le digo el hongo Bueno, desde hace dos años no Yo le digo el hongo Andas bien todeado, mano ¿Hijo de Chocotow? Sí, la verdad sí fui, la verdad sí fui yo ¿Tran Chocotows? Güey Me cae mal Me cae mal la gente que se mete Chocongo, la verdad Chocotows ¿Saquen los Chocotows? Sí, a mí también ya como que se gentrificó el... Ya se gentrificó el Chocotows La medicina, hermano Sí Siento que cuando mis amigas ya hacen alguna sustancia Es que ya... Ya perdió el chiste Cuando ya llegó a Pinky Promise la droga Cuando se habla en ese programa de la droga Es que ya Ay, me puse Pinky Onguis Oh no, oh no Me puse hasta el Pinky, güey Y aquí pasa eso de que si brincas vas más rápido o pura de... Fíjate que ves que cuando brincas con el R, Fran Sí, señor Cuando agarras una rampa en la orilla pica R Y eso te da un pequeño boots Un boots Exacto Son a mi medida Boots, boots Siempre me acompañan Guau, ¿esos en qué se convirtieron? Porque como que todos los cigarrillos... Ni modo, ni modo, Alex Fernández Hijo de tu pinche madre Ah, ya acabaron Ni modo No, pero me la aplicó al estilo... Al estilo vajito Yo las guardo, yo las guardo y... Y era nomás Por andar cantando la canción de boots No mames que me ganó Guau Ahora sí que de boots y despedida Ah, es Muñe, perdón Es Muñe, Muñe Se guarda Y tú, Shy Guy Vas bien Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Sí, es una curva de aprendizaje No pasa nada Sí, esta... Varias Y varias curvas del aprendizaje Muchas gracias a toda la gente que está conectada En este hito Este concepto que nunca se había hecho Franevia Jamás nuevo Jugando videojuegos Le auguró su citado Que le vaya bien Mira De entrar el próximo lunes ya no podemos Estamos en Brasil Bueno, podríamos Podríamos irnos de aquí al aeropuerto Y en el aeropuerto transmitir Guau ¿A qué van a Brasil? Vamos a cubrir la CCXP ¿Qué es eso? La convención de cómics más grande Más amplia Más longa De toda Latinoamérica Ay, guau Llévenme Lo que pasa es que Y no, ya cerramos el deal Hacemos un enlace ahí si quieres Ah, eso Claro Fran, ¿de dónde viene la expresión de cobrarse a lo chino? No, no es que hacían eso de los chinos Gracias, Muñe Gracias por saltar sobre esa granada Es que Está raro, ¿no? Entró la curiosidad Digo, yo nunca he visto un chino cobrando No, sí Seguro cobra enojado Porque nadie cobra contento Sí, o sea, cobrando, digamos, una deuda ya No, cobras feliz Pasada, pues sí Porque ya te van a pagar Bueno, sí Yo me estoy imaginando A menos que lleve mucho tiempo que no te pagan Me estoy imaginando más el cobro ya de Oye Oye, ¿a qué hora me pagas? Sí, que ya incluso pienses en Que ya lleva varios días En implementar ese cobro Y cito a lo chino ¿Cómo se llama este El que estafó a los youtubers? YouTube Varios El de todos No, varios ¿Cómo lo hacen para ir más rápido? ¿Por qué van más rápido? Ah, agarra monedas Si agarras monedas Ah, sí Y también agarra el pedo, güey O sea, agarra el pedo del juego Y vas a ver que también te va Chica, esta pinche moto me tiene Ya hasta las bolas Guau ¿Está padre? No tanto, Fran No tanto Hasta las bolas negativamente Ah, ok, ya Y no las bolas padres Hasta las bolas chinas Mucho concepto chino traes hoy Bueno, pues ¿Es por la pista? Es por la pista, es por la pista Y la economía actual así está, ¿eh? Sí, bueno, también ya es el imperio Es el nuevo imperio Sí, sí, sí Nosotros A mí me encanta, chico Arriba temo Nosotros siempre apoyamos A quien esté en el poder En el, arriba, claro Nosotros pegamos pa' abajo Ah, órale Órale, guau Me la vas a volver a aplicar, ¿verdad? No César Teodoroteo Me sacó mis monedas Hoy te has portado En esta pista te has portado muy bien Estoy pensando Muchas gracias Gracias, patrón No he tenido conflictos Ah, por ahí ya estoy teniendo conflictos Y no se lo voy a poder aplicar Pero me encantaría Me encantase Uy, así es chino Solo una parte Solo la pista Esta pista Ah, ok Está en problemas La verdad Con ser nominado ya es suficiente Es muy digno Gente en los comentarios ya dando clases Están dando clases Ah, sí Lo que pasa es que tienes que acelerar Y apriete el gatillo, mano Ok, ok Les encanta, ¿no? Pues sí Ellos saben todo Bueno, pues estamos tronqueando Pero está bien, sí La verdad es que Estamos tronqueando Llegué noveno Pero también Es complicado porque También hay que entretener al público En casita, ¿no? Mientras uno juega Y decirles Eso es lo difícil Pero Muñeca ¿Cómo ves tú lo del Fobaproa? Ah, va a haber otro Ya era hora ¿Qué parte? Ay, no Perdí ahí el Es que Tengo que decirles Que Alex Fernández Generalmente es bueno En este juego Sí, no La verdad yo Todo Y en Smash No te digo Por eso Me trajo aquí A humillarme Más bien No, no, no Para eso está Muñeca No, mira Mira Bueno Un pequeño error Un pequeño error Mira Mira, pero Yo sí tengo que decirles Que soy un alma vengativa ¿Eh? Usted a mí me avienta algo Yo Voy por usted Toda la perra Ya te habla de usted Ah, pendejo Sí 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 Y si sigue Yo voy por su familia Así ya empieza Lo digo por si Jugamos contra los Supercuatitos Ah, uf Ah, ok Recuerde Si usted se está Conectando en estos momentos Va a tener oportunidad De conectarse Completamente en vivo Para jugar Un experimento Que no sabemos Si va a funcionar O simplemente Vamos a quedar Humillados Por nuestro propio público Ah Ah, eso sí también Y no Vámonos Si usted tiene Mario Kart 8 Váyalo Calentando Calentando Váyalo Desempolvando Soplele Soplele Al cartucho Al casete Y no tiene Pues el apel Genuinamente Sí Te soplo el casete Oye amigo ¿Me soplas el casete Please? No, no Según yo estaba jugando Verguísima y voy en décimo Las vueltas Las vueltas que da la vida La concentración se siente en el aire Si usted estuviera aquí Ya dejó de oler Un poquito de humedad Ya dejó de oler a ovo Y ahora huele a concentración De ovo De ovo Concentración de ovo Que ovole con la concentración ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! Así no se vale No Ah no es más reina Que no puedo llorar Ay yo no estoy llorando No llores Muñe Echándole el rayo ¿Eres mal perdedor Muñe? No Ah bueno Porque pierdo mucho de hecho Claro Entonces ya Me avisan cuando lleguen ¿Qué? ¡Ay! Quería que quedas en décimo Cuarto lugar mano ¡No! No está tan mal No está tan mal No de hecho Vas muy bien en puntos ¿Cuántos son en décimo? ¿Cuántos son en décimo? ¿Jugadores? Ajá Me parece que diez Ah perfecto No mira Doce Doce Le gané a Bowser Jr. No puede ser Uy estamos empatados Estamos empatados Con esto terminamos Ya el primer El primer circuito de veintisiete Que vamos a jugar Muñe ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Qué dice la gente en el chat? Por favor Pero No me Me arreglas la pantalla Nada más para ir avanzando también Muchas gracias Ok Dicen que Que Fran juega mejor que ella O sea alguien dice Weirdo Pop Dice que juega cien veces mejor que ella Entonces Es un referente Ah su consuelo Una persona con una autoestima golpeado Ajá Oye pero No te hables así O sea ¿Es tu primera vez jugando a Fran? Mario Kart 8 Sí señor Ok Ah entonces ahí De ahí Mira teóricamente gané yo esta parte Ah claro porque siempre Teórica El hombre encima de la mujer No no empieces No empieces con tus cosas Acabamos de ver a Yamario Encima de Peach Este es un espacio libre de ideología Aunque es el único Este es un espacio libre de ideología Excepto la panista Ah bueno Ah bueno sí Pero es que Pero es que Eso tiene cabida Esa siempre Pero ¿Cómo negamos que el panismo es sabroso también? Ciento cincuentita Tienes oportunidad de cambiar de mono Mi querido Muño A ver Ahora sí ya Ahora sí ya de veras Ya 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 Órale Sergio Mayer A ver ¿Dónde está Sergio Mayer? ¿El bousito? Voy Mayer Sergio Voy Mayer El coche como el de Sergio Mayer Perfecto Trae incluso el paliacate de Garibaldi ¿no? Sí o sea es Sergio Mayer Prime Eh No me gustó esto Esto que escogí A Sergio Mayer ya no le puedes hablar de Garibaldi ¿Por qué? Se anaba Los corrió Los corrió de Garibaldi Le hicieron una entrevista hace poquito Una señora muy periodista Muy acá Y le dijo ¿Qué? Ya deja de preguntar de Garibaldi Eso es lo malo de Garibaldi Eso ya no pasó Y yo decía Uy Casi que se para de la entrevista Y se va Guau Pues como cuando Michael Jackson Le preguntaban de los Jacksons Es que quiere que le pregunten De sus nuevos logros Exacto Como de la estrategia En la casa de los famosos Moonwalk Sí nos pasa Fíjate Después de que sales de un reality Como que quieres pasar todo el día Hablando de eso Ok Como que dices Ay como en la isla Yo decía esto ¿Qué es lo que más te sorprendió Al llegar a la isla? Cuando quieras Muñe Gracias Porque me imagino que Que vas Pensando que Pues bueno Voy a vivir en una isla ¿No? Pero aún así debe haber sorpresas Sí Pensé que era todo mentira Ay no Qué fea sorpresa Sí Es la peor de las sorpresas Es la que peor ¿Qué te puede pasar? O sea dijiste Ay va a haber un camper Y vamos a tener esta comidita Y va a haber baño Y vamos a comer bien Y vamos a un hotel No ¿Qué copa tomamos Mi querido Teo? La de la luna La de la luna Andamos hoy Sí Ok muy bien Berlín Ah que tengo plátano Vamos a Berlín Entonces si hay O sea si Si te llevan al extremo Sí cabrón Sí si si Te Te vuelven loco Sí va Sí te digo Yo estoy esperando mi crisis emocional O sea va a llegar Es que eso es lo que hace Es lo que no se ve luego En los realities Que los productores juegan contigo Detrás de cámaras Ah sí No Y ellos quieren sangre Sí Ellos quieren que te rompas Eh Teo nos podrías contar la anécdota De que ahora Brenda Zambrano Tiene tus sentaderas en su cara ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Está marcada? Ah ya 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 ¿Qué específico todo? ¿Qué específico todo? Sí Casi le rompo el cuello a Brenda Zambrano En entrevista en exclusiva Nos comentó el también influencer y youtuber Mientras jugaban al Nintendo Mientras jugaban al Nintendo Nos comentó de la fuerte noticia que tuvo con las posaderas de Brenda Zambrano No ¿Con su cara? Con su cara Ah Literal me le senté en la cara ¡Wow! Me senté en la cara de Brenda Zambrano El sueño de Muñe dice Sí Pues eh No No, espérate La isla se trata de desafíos y retos Bueno, es un gran desafío Es un gran desafío Y en uno de esos Pues estábamos en uno de los encontronazos Y sin querer me caí Mis nalgas cayeron en la cara de Brenda Zambrano Quien ya se hallaba en el suelo para ese momento La también conductora La también Influencer La también influencer ¿Qué hace Brenda Zambrano? Eh, realities Ok Generalmente es la regla de reality Sí, actualmente Ah, ok Sí El reality show Ella se lee de Acapulco Shore Ah Segunda temporada O de Multimedios No, de Multimedios, sí Sí ¿A poco? El Muñe, el Muñe con los datos El Muñe anda enamorado de la verdad Es que yo la conocí Pero estos Yo la conocí cuando no era nada Nada, dices nada No, no era nada O sea, no era nada O sea, no era nada Qué bueno Lo dije mal Así hablas de nosotros cuando no estamos Qué bueno que no soy famoso O sea, incluso previo a la fecundación la conocí Sí, claro Sí, claro Ajá, solo era proteína Sus moléculas esparcidas por el espacio No, o sea, no era parte del No, perdón No, perdón Ando descubriendo una parte de ti, Muñe De Realities De Realities Y es la primera, imagínate No quieres conocer más partes del Muñe Tampoco Ah, perro El Muñe, eh Oye, este Sergio Mayer me encanta Como va bien cancherito en su convertible Aventando cosas a sus amigos Me encanta Campechano, ¿no? Sí Inclusive va muy campechanillo Enrique Echando el honguito Eso no es Sergio Mayer No, Sergio Mayer no le entra el hongo Dice que eso es de nacos ¿Chocotout? ¿Qué es eso, güey? Oye, oye, tranquilo, eh Tranquilo, o sea Oye, oye, pues No te vayas a pasar de listo Ah, pinche Berlín Está bien complicado, güey Está bien bonito, güey Pero está bien bonito Está bien bonito, güey Qué bien me lo estoy pasando acá en Berlín Mucha historia, eh No me voy por acá para Pues para conocer otra cosa Vas a ir a ver el muro, ¿no? Voy a ver ahí donde Michael Jackson colgué a su bebé Ahora Bueno, este, ahí como que lo estuvo En un balcón Sí, Loreo, Loreo Mira, es por acá Por aquí está el Ahí está ¿Dónde está Michael? Pero pisándome siempre los talones Oye, no anotamos No anotamos 43 y 43 43 y 43 Yo creo que yo hice Supuestamente tú Yo hice 14 ¿14 puntos? ¿Cuántos tenía Frank? Funky Kong, o sea, no es Donkey Kong con Paliacate ¿Cuántos puntos tenías? En el anterior 12 12, claro Pues yo creo que 14 Sí, no me vayan a poner menos Muy bien La gente está que arde ¡Que arde! Sí ¡En este! Sí, porque vaya que arde Vaya que arde ver a gente ¡Franévia! Estamos ya a, pues, a escasos minutos de seguir jugando ¿Qué opinas? A escasos minutos de seguir jugando en esta primera jornada de esta La Retit Primer torneo El primer torneo oficial Roberto Palazuelos, Mario Kart, México, Tenochtitlán, 2023, Copa C Así es Me encanta Nos estamos transportando en este momento al jardín de Peach La princesa Durazno Como parte de la Copa Luna Ha de tener muchísimos jardineros, ¿no? Trabajando ahí Peach Sí, claro Con una paga muy baja Pues todos los hongos eran como sus esclavos, ¿no? Pero yo nunca he visto a un honguito como chambeando Sí, bien, pero les gusta, ¿eh? ¡Súbditos! A ellos les gusta Pero yo, a ver, los Toads no son chambeadores, ¿no? Como que nada más andan ahí Ahí, existiendo Ajá O sea, no ubico a... No, pero así se llevan Toma No ubico a Toad ahí, este, arando el jardín No, es que como que tiene la particularidad de su mundo Que ya está todo arado, ¿no? O sea, como que ya... Sí Es como, no, pues, ya está todo hecho No, y el que trabaja es un arado también, ¿eh? O sea, porque... Voy a echar unas carreritas mejor, güey ¿Cómo ves? Ay, el Sergio Mayer me robó ahí los premios Vaya, vaya Vaya, vaya Qué extraño Oye, que si me firmas acá ¡Fírmame! Así como se le quería robar a Wendy, claro que sí Presuntamente, presuntamente Presuntamente, pero me gusta mucho ese chisme, ¿eh? De que le dijo, fírmale Fírmame aquí, ¿quieres papelito en blanco? Oye, Wendy, yo creo que está padrísimo la onda que traes Vamos a hacer muchas cosas juntos, vamos a ver Le digan a Sergio Mayer Nada más, de Garibaldi no me preguntes Hay que invitar a Sergio Mayer ¿Qué jugará? Porque les debo lana, ¿no? No, porque... Y seguro nos va a poner una... Arrastrada A veces de... Ah, pues sí, más o menos le pego Solo juega una vez, ¿eh? Pero bien Pero qué jugará Sergio Mayer, además de jugar la estrategia, ¿no? O sea, debe ser bueno en Risk Claro, en Estratego Ha de ser bueno en League of Legends, ¿no? Uf, en el Age Te vengo aquí taloneando, ¿eh, tío? Sí ¡Oh, no! Por andar... Hijo de... Por andar de paletoso, my God ¡No! Y me va a caer a mí ¡Madre! ¿Cómo le hacen para jugar bien? Bueno, Muñe, mira Qué buena... Es buena pregunta Es una buena pregunta O sea... Tengo la duda Qué bueno que la tienes así No, no Además traen un problema de topos ahí en el jardín Sí, pero pues nadie se hace responsable ¿Tú ya sacaste el topo del jardín, Muñe? Ya, hoy ya Tempranito, ¿no? Sí Café y órale Un café y otro café Sí Y otro con azúcar ¡Hijaos! ¡No! ¡Hombre, eso! No sé qué era La venganza de Sergio Mayer Pero sí, 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 bien, ¿eh? ¡Ay, no! No puede ser que por querer hacerte la maldad ¡Mira que me caí! ¡Mira que me caí! ¡No! ¡Mira que me caí! Justo en la última curva ¡No! ¡Chingao! Fran, eh... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ah, no, tú vas bien, ¿verdad? Es Muñe Sí ¡Faranevia! ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, Fran va re bien ¿Qué fue lo que pasó? Citando a estos... ¡Genitarleja! ...artistazos de allá de Monterrey Nuevo León ¡Genitarleja! Un abrazo a Monterrey Nuevo León Un abrazo a toda la gente de Monterrey Nuevo León Jorge del Gobernator Ajá Ya anunció que quiere ser presidentor En su show Va fuerte Va fuerte Va fuerte Va fuerte Entonces, vemos ahí ciertos paralelismos en las carreras de, digamos, políticos Les mandamos un saludo Un saludo Estamos ya... Vamos a estar también cubriendo la presidencia, ¿verdad? Este, Fran Nevia Sí, pues... La carrera 2024 Que ya lo publicaba hace unas horas el sitio Moab Mother of Avengers Un saludo también Ya nadie ve las películas de superhéroes ¿Cómo crees? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora de qué vamos a hablar acá? No, sí se ve, ¿no? Sí Si están buenas Bueno, sí A ver, a ver, ¿viste de Marvel? Sí, claro ¿Sí? Sí, está súper linda ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La gente que quería Es una... La base... No, la verdad... Te la pasas bien No la he ido a ver por huevón No, la pasas bien No, está buena O sea, pero... A ver, si hemos tenido porquerías como Thor 2 Que no tengamos Thor 2 Thor 2 Y Thor 4 también, más o menos Pero en el... O sea, ¿dónde la pondrías a Marvel? A The Marvel De Marvel Como para entender Sí, de las 300 que van O sea... Sí está... Sí está... O sea, no está ya con Endgame O sea... Claro Uy, Ant-Man, la última estuvo... Quantumania Quantumania No, está más arriba que esa Está más arriba que Quantumania ¿Ya la viste, Muñe? Güey, Quantumania Bueno, Quantumania está buena No Decente, decente Dudo Oye, ¿y no se ve de Marvel? La verdad es que... No la quiero ir a ver, pero... Ah No se ve como parchado O sea, como que se ve que la hizo una inteligencia artificial O sea, como que fueron llevándola a estudios de mercado Y armando Y se ve como medio desarticulada la película Fíjate que no Se ve muy mona ¿Ah, sí? Sí, está linda Y la Kamala Khan El personaje de Kamala Khan Ella me cae muy bien Es muy... Es muy chistoso Es muy divertido Pero ella es muy buena actriz Sí, también Escribió su cómic ¿Cómo? Sí Sí De la Miss Marvel Ella escribió su cómic de Miss Marvel Es fan de los cómics Ajá Y escribió un número ¿La actriz? Ah, ok, ok, ok Ah, no, 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 no Kamala Khan No, no, no ¿Qué estamos? Ah, no, no, no ¿Qué me oye? Nos hemos metido Imma Velán Imma Velásquez Bueno, esta chica Esta chica Mientras no digas algo Súper talentosa Esta chica Padrísima No, digo, ya que estamos hablando del tema Recientemente le preguntaron Con quién le gustaría Compartir créditos En Secret Wars Y dijo Si soltó un poquito Ahí el spoilerón Dijo que es Sergio Mayer Además de Sergio Mayer Sergio Mayer ya está haciendo una película ¿Sí? Ahorita está grabando una película ¿Cuál? No sé cómo se llama Pero ahí está mi comadre También trabajando Ah Chismesito Vaya chisme Que nos están dando Frane Viaja En esa La rechismes Hablando de chismes Sí, ahí anda Oh, mira Ahorita anda grabando Pues a ver si nos vemos ahí en Secret Wars A ambos Porque dice esta señorita Que a ella le gustaría compartir Porque luego estas notas son como sembradas Ajá, ajá Dice Hugh Jackman Que ya sabemos que va a salir en Deadpool 3 Sí Sí Tobey Maguire Que sabemos que regresa De alguna manera Y dice El Venom de Topher Grace Uy 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 Que específico, ¿no? Está muy, muy específico Pero me suena que A que va a haber ahí otro A que va a ser como corporativo Así Y menciona al Topher Velo empujando Sí, sí Ahorita anda triste, güey Anda deprimidito, güey Ahorita no le hablan sus amigos Oye, acabo de ver Scott Pilgrim, la serie Ajá 10 de 10 Wow Joder, es anime No sé por qué está usted viendo esto Y no Scott Pilgrim No, espérate Ahorita que acabemos Ah Qué tan cierto es que Que la historia se va para otro lado De repente Se va para otro lado Uy, wow Pero bien No, impresionante ¿Está mal que no me acuerde que es Scott Pilgrim? No, no está mal No está mal Es un cómic canadiense estilo tipo manga Ok Del que se desprendió una película dirigida por Edgar Wright Ok Que es un chicuelo muy inmenso que tiene que pelear contra los exes malvados de Ramona Flowers Ok Para ganar su corazón Bueno, si no lo has visto, qué maravilla verlo, por favor Ve la peli, lee el cómic y ve la serie En ese orden Puedes ir de la peli al juego también Puedes ir de la peli a la serie Ok Sí, porque es el referente Bueno, sí, esa es como la de huevón Pero Puedes comer en tu cama también No, pero te vas a tardar mucho si lees el cómic No, está cabrón Son como seis volúmenes Son seis volúmenes Sí, está cordial Bueno, bueno Ya, lee un libro Un libro que leas Con un libro nada más, muñe En el episodio uno Digo, spoiler alert Pero a diferencia de la película Matan a Scott Pilgrim What the fuck Ok Entonces yo pensé que iba a ser el clásico Bait and Switch De así como la de Doctor Strange De, ah, viniste a ver la película de Doctor Strange Pues ahora te fumas Otro personaje durante todo el filme Pero no, está muy bien hecho Está muy bien Ok, ok Y Ramona Flowers Digamos que es la Como protagonista Co-protagonista del asunto Y No, lloré, mano, ayer Oh, llorale Está muy bueno ¿Ya la terminaste? Ya la terminé, muñe ¿Cuántos capítulos son? Son ocho capítulos de veintitantos minutos Ok En chinga La hizo la misma El estudio de animación Que hizo Pink Punk the Animation Que me gusta mucho Junto con Edgar Wright También se vino como productor De hecho hay cameo de Simon Pegg Y de Kevin Frost Ahí como en la Weird Aljankovic también está Haciendo un cameo por ahí Muchos nombres que no conozco No, pero te va a encantar Ustedes búsquelos en Google No, te va a encantar Ok Te recomiendo Si quieres vete directo a la serie Ok Todavía más huevo que muñe Ah, de plano Pues ya la película ¿De hace cuánto fue? ¿Qué tendrá? ¿10 años? ¿12? Ya, películas visitas ya no veo No, la peli está bien No, la peli 2010 Es 2010 Ya, pasó el umbral De los 10 años No, vete directo a la serie Lo vas a disfrutar Si conoces todo el universo Y ves la serie A mí me parece que te vuela más Si nada más veo la serie Voy a decir Te va a encantar Y hablas de tu programa Y dices Ay, qué padre está todo Y vámonos Y vámonos a la isla Pero creo que cuando veas la serie Se te va a antojar la película Ok O como a Muñe Cuando veas la serie Se la antoja comer en la cama Exacto Eso se me antoja sin ver nada ¿Qué es lo último que has comido En tu cama, Muñe? Papas Ok Papas ¿Y estás comiendo ahorita, Muñe? Claro Claro Bueno, este Pues ¡Echo a la Muñe! Qué fuerte Qué fuerte Muñe, ¿verdad? Qué fuerte está Muñe Sí, no Muñe, me estoy topando Con un Muñe que no conocía yo Qué fuerte estómago tiene Muñe, sobre todo Bien ¿Qué desayunaste tú hoy, mi querido Muñe? No, desayunaste una manzana Ajá Y un sándwich ¿Y por qué cuando grabamos programa de desayunas Animales que ya no existen? Para hacer reír a la gente Ah O sea, sí los desayuno, pero para que la gente se rija El otro día desayunó Logao Guacamaya Pero real, o sea, una guacamaya ¿Por qué desayunas guacamaya? ¿No está prohibido eso ante la OMS? Los consigue No te está buscando peta, Muñe ¿Cuál es el animal más exótico que has comido, Muñe? Uy, wow Uy, joder Con confianza, ¿eh? Creo ¿Conejo? Ay, no ¡Arale! ¡Estás bien loco! ¡Qué pasas tan exótico! No, es que No se ha sido que a la marquesa Ay, ¿eres Casandro? ¿Por qué tan exótico, güey? No, pues es que soy medio mamón Para meterme cosas a la boca, ¿no? ¡Ahora! Ay, muy bien Ay, pues qué payaso Ya, o sea ¿Conejo es lo más raro que has comido? Creo No, eso no pudo ¿Cómo crees? Hasta yo me he metido peores cosas a la boca, Muñe No, o sea, yo no juzgo Yo no juzgo De comida Pero no soy de ¡Ay, grillo! No ¿No has comido chapulines? Jamás ¿Cómo crees? ¿Te parece loquísimo comer chapulines? El alimento prehispánico por excelencia También mataban gente No, es que Muñe luego No, pues es que también El pozole era con ser humano Claro Con persona, carne de persona ¿Y qué? ¿También vamos a replicar eso? Y aquí hay lugares donde todavía Sí O sea, no lo anuncian así ¡Chistazo! En mi casa de Toño no vas a estar hablando Alex, Fernando No, no, no Fíjate que voy mal Sí Siento que te concentraste mucho en la plática Es que Sí, es que una u otra Ya no voy a hablar ¡Cállate, Muñe! Ah, mira Pone una maceta ahí con una de estas ¡Wow! Una de estas Una de estas Una de... A ver, tú de este ¿Me enseñas tú de este, güey? ¡Ay! ¡Ah, chingada! ¡Maldito sea! ¿Qué es lo más exótico que Fran había comido? El otro día Fuimos a un show en Hermosillo Saludos a la gente de Hermosillo Y nos metimos a una comida corrida Se estila mucho la comida china, ¿no? Ajá Haciendo comida corrida Pues dijimos ¡Ah, pues el menú! Mándenos el menú para dos personas Éramos dos personas Y nos dice Quien nos estaba atendiendo ¡Claro! Nada más que la La sopa es de aleta, ¿eh? No, no tienen ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Órale, sí! ¿De aleta? ¿Pues qué aleta? ¿De qué será? Aleta de tiburón ¿Aleta de tiburón? Ajá Te vi, Alex Fernández Te vi Lo sentí ¡Ay, pero estabas con las... Me dio mucho coraje haber visto esto Perdón, perdón Igual se distrajo con la anécdota No, 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 no Estaba pendiente a lo que estabas haciendo ¡Eres un... Maldito Traicionero Traicionero Aleta de tiburón ¡Ay, no me fue tan mal! Es una sopa que se ve líquida Pero una vez que metes tu cuchara Es más como un sólido Muy maleable ¿Y qué tal? Bien Bueno, ¿dirían que el pulpo es exótico? No No No, de hecho es muy inteligente Última carrera Estas me chocan las odio Uy, en esta se decide todo ¡Ay! ¡Oh, Dios! Ahora sí, sácate Ya gol gana, ¿no? ¡Sácate! Ahora sí ya gol gana Miren Con todo el respeto a mi comunidad Pero las perras Autopistas de arco iris Me chocan Sí, ¿verdad? Muchos en la comunidad de videojuegos Le dicen la pista gay ¿Ah, sí? ¿A poco? Que, pues, ¿está mal? No, está bien No necesariamente Tenemos apropiación cultural Se acuerdan El arco iris Ahora que salió La película de Mario Bros Y hacen unas carreras En el Rainbow Road Sí Mucha gente Tipo tío Decía como ¡Ah, ya quieren meter todos! Su ideología en todos lados No mames Wow Ay, no Así no, AMLO ¡Hora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Alex Fernández Es una máquina de matar No, bro ¡Ah, mira! No me vendas así En este juego ¡Ah, qué la chida! Ahí Y entonces Es mi objetivo En este juego ¡Ah! Esos Hay que pegarles No hay que evitarlos Ya, ¿verdad? Ajá Te dan más velocidad Pues le estoy Bueno, depende, ¿eh? Porque, o sea A veces hay que evitarlos Para no salir Volando Ah, mira Son capciosos Mírate que no había ¡Órale! Estamos en la luna, ¿eh? Y agarra uno Para ir a donde Con esto llegas Al 90's Pop Tour Esta es la carretera ¡No! ¡No! No, de haber sabido Me venía más drogado ¡No, no, no, no! ¡Ah, ya acabamos! Pues mira, yo creo que Podemos aquí hacer cuentas Ajá Y ya irnos al En línea Me encantó Me encantó Me encantó ¡Ah, cabrón! Igual te gané Esta sí ¿Quién es Mario Tranqui? Mario Tanuki Mario Tanuki ¿Cómo tan? Ah, Tanuki No, es Alex Fernández Tanuki Como Olympus Kid Ah, ya es ¿Te gusta a ti el Tanuki, güey? ¡Miren las, Tanuki! Bueno, con 88 puntos Teo se corona como el absoluto campeón De esta fase De esta primera fase De esta fase ¡Ay, qué bueno que no fue Smash! Yo estoy con 86 Muñe tuvo la cuantiosa cantidad De 35 puntos ¡Bravo, Muñe! Bien, Muñe Gracias, gracias Con el control desconectado 28 28 puntos Muchas felicidades Y Para ser tu primera vez Estuvo bien No, yo me la pasé increíble En esta, mi primera vez Sí, ¿no? Sí ¿Repetirías? ¿Repetirías? Sí Pero nada más Fuera del micrófono, por favor No, sí, exacto Este no es el show de Don Peter O sea, no viene usted a escuchar eso El eruto El eruto ¡Ay, Dios mío! Mira nada más Oye, pues Teo Dando batalla, ¿eh? Fíjate que Sí Yo pensé que ibas a ser menos hábil En esto de No, no, no Pues es parte de Bueno, o sea Un poco el concepto que manejamos Aquí sorprendemos ¿Cuál es la mecánica que continúa? Según las reglas Nos vamos al en vivo Ok Vamos a internet Teo y yo Muy bien En este momento estamos entrando La super carretera de la información A través de la fibra óptica De la liga de los super cuates Y vamos con Amigos y rivales Una gran telenovela Mi querido Franería Claro que sí Un saludo a Grandes amigas como Bubbles Eh, ponte ahí el Eh, nada más que pusiste Un jugador De uno Ay, pues qué tonto Ya me regreso Claro, claro Eh, Bodio No te permite Eh, mi Estoy, estoy cegado Ándale Está internet para dos jugadores Ahí estamos Uno y dos ¿Va? Ahí estamos Eh Alex Ahora sí Uma y Mei Amigas y rivales Y a seleccionar Yo, mi princesa Como siempre No, yo con esta hora Sí me la pelé Y Sean, mano Aquí en los comentarios Describen muchas cosas Que no entiendo Por ejemplo Que si derrapas Vas más rápido Sí Sí ¿Por qué nadie me avisó? Pues porque no estamos pendientes A los comentarios Puedes mover el picture in picture A la esquina superior Para que la gente vea Cuál es el ID del grupo Y este es el momento Ahí lo está viendo Usted en pantalla Este es el momento En el que usted Se puede conectar No sabemos si alguien Se va a conectar C9 Puede ser que no llegue nadie 34 Puede ser Vamos a darle unos minutos C9 P34 C9 P34 Lo tiene que hacer A través de su Nintendo Switch Sí No vaya Que es a través de internet No vaya a meterse En su Xbox También O su Qué idiota, ¿no? PlayStation No, bueno, muy, muy No, bueno, bueno Puede pasar Métase Ahora mismo Hoy tuvieron azuetos Sí, ¿verdad? Hoy fue día de descanso Sí, miren Ya están llegando Ya están llegando ¡Wow! Algunas personas Que no sabemos La banda ¡Wow! Hola, dice el gemelo ¿Qué pasó, gemelo? Vamos a saludar a todos Hay uno que díganme la pelda No, va Me esforzaré al máximo Ándale Me esforzaré al máximo Ay, qué bonito De acuerdo Dicen los Urrulo Esforzaré al máximo Oigan, pero ¿saben qué? Qué nervios Pórtense bien Pórtense bien Ya tenemos a todos Estoy muy contento De que Sí salió esta dinámica Sí Guau 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 Bien Te voy a ser honesto Al principio cuando lo dijiste Yo también la dudé Dije Y esto no va A ver si no nos quedamos Aquí Solos Cuatro carreras Cuatro carreras Empezamos Y Fran Evia ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este torneo? Roberto Palazuelos Ya todo está listo Todo está dispuesto Para comenzar la carrera ¿Con quién? Con usted Que nos acompaña A través De la conexión a internet Que le proporcionan sus padres En este momento La Liga de los Supercuates Junto con César Doroteo Teo Se conectan con usted Que nos está observando A través del canal La Liga de los Supercuates Vamos Para escoger La copa A continuación Ahí estamos Y nos vamos a nueva Ah no Nos vamos al pinball Al pinball de Waluigi Estamos listos Fran Evia Para Una competencia desviadada Entre estos Estos participantes Que nos están acompañando De lo largo y ancho De toda la tetósfera Mira nada más ahí Oye pero Muchos vinieron vestidos igual Qué oso Avisen Le hubieran puesto algo más mono Están en televisión Bueno traen un Un mono Tardo Ah chinga estamos en Estados Unidos Ah tú estás en Estados Unidos No sé Igual y sí Mira Gracias por venir Siempre Bueno ahora sí cabrones Ahora sí Hijos de toda su pinche madre Estamos jugando Completamente en vivo Con usted En este momento Aquí en la super nave Al control Alex Fernández Y Teo Por ahí se puede ver usted En pantalla Si acaso está viendo la pantalla Que yo le recomendaría a usted Que esté viendo Su propia pantalla Para que salga Vencedor Vencedora De esta carrera Muñe ¿Cómo se vive allí A flor De piel Allá a nivel De cancha Los comentarios En vivo Aquí en la liga Los super cuates Gaming Bueno los super cuatitos Apenas están Tomando las primeras Imágenes de esta carrera La gente ya está yendo Por Alex O bueno un Alex Con cuatro X Pero creo que es él Dicen gracias por invitar Manden el código Mano No bueno No es que también Ven a qué me refiero Ven a qué me refiero Anuncia Anuncia tu show Muñe ¿Cuándo en Pachuca? 7 de diciembre En Pachuca Ya nos vemos 7 de diciembre Ay no Estoy En este momento Ostenta el cuarto lugar La princesa Peach Mario Tranqui En sexto lugar Amo Mario Tranqui Te voy a quitar imagen ¿Por qué? No me quites imagen Oh no Ah para ver Hijos de suñar Oye Ahí está Ahí está Muñe me quitaste imagen No pero le echaste la sal Porque ahora Si quieres solo el heraldo Mario Tranqui baja A la octava posición Mientras la princesa Peach Se mantiene En un Contundente sexto Pranivia vas a Usar tus habilidades De caster Ahora que Pues conocimos Esa profesión Claro Pregunta a la gente Alex Si estás de furro En este momento Si Me encanta Traigo incluso La colita de Botplug La verdad es que ya Ardo en deseos De poder narrar Algunas transmisiones Próximamente De decir cosas como Perdóname que te interrumpa Campeón Pero estamos viendo En este momento Como sube Sube en la tabla Y baja nuevamente El Mario Tranqui Llegó hasta la cuarta Y llegó hasta la cuarta posición Y en este momento Se estaciona en la quinta ¿No? Es como rico En la quinta estación En la quinta estación Me gusta la quinta estación Ah bueno Es muy Cántanos una de la quinta estación Esta Esta es la de Es la de la carita empapada No Esa es la oreja Es la oreja de Van Gogh De Van Gogh No sabría distinguirlos Oh no Uno canta con mariachi Y el otro No tanto No tanto Oye pero mira Ya se metieron incluso aquí al No es otro deporte Al estadio ¿Por qué estoy en décimo? O sea No en doceavo Las decisiones que has tomado No No Mira hasta ya estoy Vemos que hay un nivel alto De los super cuatitos En general En este momento La princesa Alex Fernández ¿Qué está pasando ahí? No mames wey Pues es que El oso rulo Ranger Bill Lennox Todos Gente muy vaguita No si Gente muy despiadada La verdad es que no Lo estaban aventando con todo Hace mucho no No practicaba Mario Kart Y he perdido el nivel Claro claro He perdido el nivel Notamos que ya cambia el tono De la conversación En este En este momento Ya más humilde Sí Claro Claro Déjame ¿Sabes cuál me gusta mucho? La que tú quieras Más conciliador ¿Cuál quieres Teo? No la que te gusta a ti Es lo que logra la comunicación ¿No? Gracias a usted que se conecta con nosotros No solo de manera auditiva Visual Sino a través de sus dedos No No de esa manera No 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 Si no Que si lo hacen Utilizando su control El control de su consola Oye pero como vamos Van sumando puntos No dándose la consolación Bueno Para qué Para qué ahondar Consuelo dual ¿No? Sí Para qué ahondar ¿No? Sí para qué ahondar Sí ahorita No si ahondar también Pues ahora sí que como usted Usted le acomode El baby park hubiera estado bueno Buenos puntos para el oso rulo Yo tengo uno Voy primero mira En este momento está 15 Ranger desde Francia Con 12 puntos Ah es que yo soy el segundo Alex Sí bueno En este momento Teo está jugando Bajo la etiqueta del team Alex Fernández ¿No? Así como el equipo Red Bull Sí en realidad Nuestros puntos se suman Sí Ni modo Ni modo Oye pero qué rápido Toman la delantera Los supercuatitos en casita Por ahí vemos a Porfirio De México Y a Lalo V7 También de aquí De la República Mexicana Que nomás desde lejos Se burlan de nosotros Bueno pero es parte De la comunidad Franévia Por supuesto De la comunidad de gaming De la liga de los supercuates Que crece Crece con creces Un saludo a gemelo Y pues bueno Si está por ahí también su gemelo Un saludo Que el otro debería ser el original ¿No? Pues no No Cuando eres gemelo No hay copia Sí exacto No uno es la copia del otro ¿Cómo te atreves? No No Esos son clones Exacto Esos son clones Ah ok Ya Pero pues si tienes un gemelo No O sea no es No funciona así No surges cuando naces O sea Ah ok Ok O sea los gemelos Comparten todo Desde Pientre Exactamente El seno El seno materno El seno materno O a cada uno Su chichi Padres También les toca Digo Desconozco No sé si Si hay gemelos Cada uno escoja su seno favorito Bueno yo creo que O vas campechaneando O ya tiene que ver más Con las decisiones de la madre Claro A partir de la producción De El vital líquido La leche materna Sí ya más bien Usos y costumbres específicos De De cada situación en particular No juzgamos Solamente observamos Fran Evian En este momento En la séptima posición La princesa Peach Interpretada por César Coroteo En el control En sexta posición Mientras El Mario Tranqui De Alex Fernández Está sufriendo Le sigue Peligrosamente Ah ya Ostentando la sexta Rebasando por el acotamiento Sin embargo Se sigue imponiendo El oso rulo Que debe estar Pero No mamá Estoy jugando Ahorita no No mamá Ve por tortilla Ya vamos a comer Aquí alcanzamos a ver Desde los Estados Unidos A Dan Y vaya que Dan Dan batalla En este caso Lata ¿No? Dan lata ¿Dónde está Alex Fernández? Ya lo vi Veo que ya es personal Lo de Teo Ya no importa ganar Trae su rencilla Muy particular Sí Felicidades al supercuatito Que va en primer lugar No Maldito supercuatito ¿Quién fue el peor? No mames En este momento En este momento Nos encontramos ya Mirándonos desde atrás En la doceava posición El payaso de las cachetadas Qué manera de meterme El chilaquil Guau Porfirio Muchas felicidades Con 17 puntos El oso rulo Billy Nix Y Porfirio En las tres primeras posiciones No mames Pero ya van dos Que voy más o menos Como a media tabla Y al final me toca La de hacer chavos No Es que estoy viendo Por el bien de los cuatitos Para que ellos Ellos ganen Ay qué bien Y que se diviertan ellos Claro Sí Yo Mira Qué detallazo Dejarse ganar Ay sí Ahora sí que no gano Pero cómo me divierto Oye están Pero están perros Sí Y muchos de ellos Noto que Enojados también Desde su avatar Y el oso rulo Trae cara como De que Una sonrisa Sardónica Claro Claro Tal vez está fingida Quién sabe Ah escogimos pista Y la verdad No me la sé Los que vayan En primer lugar Recomiendo tocar pasto Como dice Grecia Castillo Salir tantito A tocar pasto Le saben mucho Luego luego Este Enemistándose Haciendo que era una invitación A Tercera carrera Según yo ya la cuarta Y iba a acabar Esta pesadilla No Nos queda una más Una más Y arrancan Ahí está Es el Parece cableado De aquí Es el lobombo Así traes Un hidrita De antro Claro El chingón ¿No? De San Diego Claro Claro No agarré Ningún tipo De armamento Oye Muy locochón Esta pista Sí ¿Sabes qué está más Locochón Güey? No No sé Ah O sea Si sabes Dime Cuando ya tan Locochón Está poco Locochón Chingada madre Mamá Caca Culo ¿Cuántas monedas Tendría uno que Ostentar? Ajá Para ir Ya concienzudamente Más rápido Pues Yo creo que a partir De cinco Vas bien Ok Pero pues aquí vamos Por las diez 10 monedas Es el Lo máximo El tope es el De diez Es lo que uno busca Ahora veo el problema Qué muñe Nunca Agarré como una En todas las carreras Según yo voy jugando Verguísimo Y luego volteé a ver Mi puesto Claro Y no Por si se lo preguntaba A usted en casita O está tal vez Lavando los trastes En este momento El Mario Tranqui Interpretado por Alex Fernández A través de su control Onceava posición Mientras tanto En segunda posición La princesa Peach Hijos de mano Perra madre César Doroteo Acordé que son Pinches super cuatitos Que ya en este momento Entra a la tercera vuelta En esta tercera carrera Fran quisiera comentar Que la gente asegura Que Omar Molina Les ganaría Con los ojos vendados Nah Omar Molina No le sabe Al Mario Kart Eso Bueno Eso parece Pero se venda a los ojos Y le sale lo niño rata No El que venda mejor Pero Su trabajo Porque Que venda gelatinas Ahorita Está jalando bien ¿No? Ahorita Vender gelatinas Sí Pues te vuelves Candidata presidencial Luego, luego Qué bárbaro Y no Concluye en segunda posición Y yo aquí Directamente desde el coliseo Alex Fernández Alex Fernández En doceava Mientras tanto El oso rulo No lo traigo No lo traigo El oso rulo Mantiene su hegemonía En primer lugar Ranger Ocupando Un tercero No lo traigo Y ya Y ahora ya Me voy a tener que poner a practicar Otra cosa que hacer Algo más a mi lista Dependiente Vamos a la última carrera ¿Qué pasa? Ahora sí Todo se decide aquí ¿Quién es el mejor De los mejores De todos los tiempos? Usted lo podrá saber Una vez que culmine Este siguiente circuito En Mario Kart 8 El octavo Siento que nadie esperaba mucho de mí Y lo estoy dando todo Muy bien Todérrimo Oye, esa Esa coronita la quiero Esa corona Qué huele Está de 10 Pero como vamos Siento que no lo va a lograr Nada, me imagino que la ostenta No, pues está cabrón Quien más puntaje lleva, ¿no? Sí En este caso debe ser el oso rulo Si no me equivoco ¿Alguna Este Otra pista hey Ese francés ¿Qué hace aquí? O sea, con todo respeto a Francia Bienvenido Vamos a la senda arcoiris Otra vez Rumbo al 90's Pop Tour Vamos Aquí se decide todo Damas y caballeros A ver a las JNS Le mandamos un saludo a Carlita Díaz Oficial Carlita Díaz Oficial Que seguramente está viendo esto Claro A Danny Days también Un saludo Es muy fan Ayajan Ayohan Ay, Dios mío Ahora sigue Oye, buena esta pista No la habíamos visto en esta jornada Este es el remake de Super Nintendo Sí estilo tipo el Rainbow Road Pero como bien mencionas Ah, pero era con lava, ¿no? Con esta visión retro, ¿no? Con lava o con el tío Con quien tú quieras, ¿eh? Chinca de madre Y vamos bien, y vamos bien Franemia Pero bueno No ha concluido Esta Este certamen Nada está dicho Este ciclo continúa Algunos de los jugadores Ya van en la segunda vuelta Vemos cómo se impone Oscar En un contundente Tercer lugar Estoy harto de existir Teo Cerca Cerca De las primeras posiciones Sin embargo Hay un par de vicisitudes Me salió un Alex Fernández Se interponen Mientras tanto Mario Tranqui No es posible, güey No es posible Claro que es posible Claro que es muy posible Claro que es posible No, si quieres ya acabarla Alex podemos Te voy a acabar Pero en la, a ver, espérate Y acabar la tumba De nuestros jugadores Qué violentos se ponen Buscan, buscan subir en el ranking Pero el supercuadito en casita Es fuerte El supercuadito en casita Es fiero Sí Es un hueso duro de Roer Uy No mames Los odio, los odio a todos Los quiero mucho Gracias por venir Gracias por participar Sobre todo Independientemente de Quien Gane este primer torneo Palazuelos Ya acabó También seguramente Te gané la última Habrá algunas quinielas Allá en casita ¿Quién habrá hecho más puntos? Alex Fernández O César Dorotex Alex Fernández Fuiste el más bajo De todos los supercuaditos Franevia Franevia En estos momentos Wow Un aplauso Un aplauso Al oso rulo Felicidades Al oso rulo Allá en casita También Muchísimas felicidades A Billy Nicks Y a Hasta allá Hasta Francia Que ocupan Las tres primeras posiciones Y por supuesto A cualquiera de ustedes Que se haya tomado El tiempo La molestia De conectarse Con nosotros Completamente en vivo Muchísimas gracias Muñe 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 ¿Cómo viviste este torneo? Mucha adrenalina Mucha velocidad Y este Y frustración Mucha frustración Mucha frustración El oso rulo Campeón oficial Del primer torneo Roberto Palazuelos Bien Bien 2023 Copa C Esperemos que también Usted sea Copa C El oso rulo No rulo no Si no habría que descalificarlo Hay que checar El copaje Tiene que mandar foto El copaje en este caso El copaje Que mande foto Para que sepamos Si entra en la copa Si no le haya metido Nos Muchas gracias A todos los super cuatitos Que se conectaron Que estuvieron viéndonos Y sobre todo Que se animaron A jugar con nosotros En esta retit La retit 10 de 10 Ah no está allá Ah Es como el crédito final Para terminar el análisis Franévia Vimos una partida Contundente Donde uno de los conductores Demostró que no trae nada Exactamente Sin embargo Otro de los conductores Nos demostró Por qué Es una de las celebridades Más queridas Hoy por hoy Teo Gracias por acompañarnos Oigan Wow Que adrenalina se vivió Aquí se vivió Toda la adrenalina Esto es Muy complicado Entretener Entretener Jugar Mientras te entretienes Pero bueno Lo logramos Muchas gracias por venir A esta primera emisión De la retit Siempre un placer Oye Y donde podemos estar Pendientes De lo que estarás haciendo Que yo espero Que estés haciendo Pocas cosas Ya estoy bien vista Próximamente Porque se veía muy cansado El tema de la isla Sí Estoy muy cansado Genuinamente Te digo que Estoy esperando El momento en que me desmaye Será un buen rating Entonces Invítenme a sus programas Para que me desmaye en vivo Pero sí Ahí en Pepe y Teo Búsqueme Hacemos videos Todas las perras semanas Sin descanso Sin descanso Trabajando sin descanso Pepe no juega nada ¿De qué? ¿De videojuegos? Fíjate que O sea Mal Sí, ¿no? Sí, o sea Juega mal Pero nosotros también No, bueno Ahorita Yo ahorita no tengo Ninguna fibra moral Pero es de divertirse Ya sopesando nivel Siento que sí puede llegar Es pro player Claro Sí Ahí así Avientale un smash Por ejemplo ¿Ah, sí? Le gusta también mucho Mario Kart Pero pues O un Mario Party Pero eso dura mucho tiempo No, pero le damos ahí Reglas de torneo De torneo Y podemos hacer el torneo ¿Qué torneo queremos hacer Para Mario Party? ¿El torneo Niurka? El torneo Pues sí Habría que buscar Algún padrino Madrina Para cada una de estas La Copa Niurka Estas jornadas Pero se viene próximamente El de Mortal Kombat No sé si ustedes le peguen Al Mortal Kombat No, fíjate Que sí es un juego De repente medio crudo Es de Xbox ¿No? No, todas las plataformas casi Exactamente ¿Ya también está para Nintendo? Es que yo soy muy de Nintendo No, es que Si está en Nintendo Pero luego no No está padre Lo estaremos jugando En PlayStation 5 Si les gustan Ah, ese sí lo tengo Pues bueno Próximamente Batirse en duelo con nosotros Aquí está Aquí está su casa Y ya saben Desde lejos Puede aquí Competir contra sus Comediantes favoritos Y miren qué divertido Y aprendimos muchas cosas ¿No es así, Muñe? Sí, aprendimos que no sabemos jugar Moñe O sabemos jugar Pero Si nos dieron una arrastrada O sea, si Si tú Quedaste con 5 puntos ¿Cómo nos hubiera ido a nosotros? No, qué bueno que se hizo la iluminatoria Sí Nos evitaron una humillación Contundente Quedaste con 5 puntos Alex Ferrandez Ah, pero bueno Pero el público se divirtió Claro, claro Es lo bueno Nos con esto nos despedimos Del RT Mi querido Fran Evia Cámaras y micrófonos Allá seguimos Usted vaya y hacemos Así es Siga consumiendo este Su canal La Lea de los Supercuates Tenemos podcast Los sábados A veces los domingos Tenemos noches de Hitman Los martes A través del exclusivo A través del exclusivo Es verdad Y cada vez más Ventanas Desde las que usted Nos puede admirar Vía la fibra óptica Esta, una de ellas Y se van a Brasil Y nos vamos a Brasil A cubrir la CCXP Ay, qué emoción A CCXP Ya Muñe tiene su portugués Al filo del rendimiento Eu preciso falar portugués Ahí está Mira Muy bien Eu preciso Muy panista de tu parte Bien, me encantó Bueno, hasta la próxima Nos vemos No tenemos ahí Debemos hacer un texto De derechos reservados Hay uno Pero no está cargado Como Televisa ¿Por qué no te pones la MCXMX? La intro para salir Claro Ahí va Bueno, pues muchas gracias Nos vemos Gracias Derechos reservados Gracias público Son nuestros derechos Están reservados No todos Porque los juegos No los hicimos nosotros Las tortugas ninja Yo no las inventé Más o menos Mi imagen tampoco Exactamente Semi reservados los derechos Hasta luego La liga de los supercuates Presenta La liga de los supercuantes Es decir Gracias por ver el video.